Hola Silvia, muy buenos días para usted y para nuestros televidentes. Cerca de las 7.30 de la noche se habría registrado un nuevo atentado contra la estación de policía ubicada en el municipio de Norosí, al sur del departamento de Bolívar. Al parecer desconocidos, arrojaron un artefacto contra la estación de la Fuerza Pública y éste habría caído en una trinchera, lo que causó, por beneficio o por fortuna, causó que no se generaran víctimas por este atentado. Se desconoce quién es el responsable de este atentado, aunque se presume que pueda ser el ELN. La Secretaría del Interior del Departamento no ha confirmado quién sería el responsable. Asimismo, el alcalde del municipio aseguró que no se registraron víctimas fatales por este hecho. Recordemos que hace cerca de ocho días se registró en el municipio de Santa Rosa del Sur otro atentado en el que sí, lamentablemente, falleceron dos uniformados de la policía en el sur del departamento de Bolívar. El gobernador de Bolívar, Dumec Turbay, se espera, se refiera sobre este hecho en las próximas horas y que dé una explicación de en qué estado se encuentra actualmente el municipio de Norosí, porque se cree que también hubo un hostigamiento por parte de este grupo armado horas después de que explotara este artefacto. Así amanece el departamento de Bolívar.